¿Qué es por hacer tan tremendo como para que una mamá y un hijo que se quieren se separen? Es algo muy íntimo del que uno quisiera, ahorita. Es de vestir se te llevó a un trabajo, ven, me gusta. Sí. Vamos a seguir conviviendo. Y aunque no me pude quedar con el puesto de tu padre, quizás un día de estos me pueda quedar con el tuyo. ¿No se te ha ocurrido preguntarte si es sobre que yo le robé el proyecto, es verdad?